Hola chicos, hoy os traigo una entrevista con uno de mis alumnos preferidos, tanto por la relación personal que tengo con él, como por sus habilidades que le hacen ser un buen trader. Eugenio es un alumno que empezó desde el principio en la Training Team conmigo, uno de mis primeros alumnos hace ya más de tres años. Y hoy en día tiene unas métricas impresionantes y ha conseguido obtener una rentabilidad y una consistencia en su operativa increíble. Ha podido rentabilizar un 11% en cuestión de un mes su cuenta real con Apex, fondeada, y si tuviéramos en cuenta realmente el drawdown o la pérdida máxima de reducción de estas cuentas de 50k, en realidad habría obtenido un 200% de rentabilidad, lo que me parece algo totalmente espectacular. Ha conseguido 5.000 dólares de beneficio en la cuenta y ya ha retirado 2.000 dólares, el resto lo ha dejado como colchón, pero esto lo contará él más adelante en la entrevista. Comentaros que para no hacer mucho más larga esta intro, os he dejado un resumen al final del vídeo, así que quedaros hasta el final, porque en este resumen hago una selección de todos los tips y todos los consejos que Eugenio ha dado durante todo su recorrido por nuestra academia y creo que es un contenido espectacular si estás dentro de ese proceso, porque te va a cortar bastante esa curva de aprendizaje y desde luego te va a ayudar bastante si estás en un periodo de estancamiento o a veces te cuestionas si continuar por este camino del trading. Así que, bueno, sin más, os dejo con el contenido, darle like si os ha gustado, suscribiros si no lo habéis hecho aún y vamos con ello. ¡Dentro vídeo! Oye, interrumpo rápidamente este vídeo porque tengo una cosa súper importante que anunciar. Vamos a admitir nuevos alumnos en Armaga. Si os acordáis, a mitad de año hemos parado de aceptar nuevos alumnos para poder centrarnos en desarrollar el nuevo patrón sobre el que estábamos trabajando. Y yo la verdad es que no me esperaba que íbamos a sacar adelante lo del nuevo patrón tan rápido. Pensaba que íbamos a estar aquí un montón de tiempo, pero al final el proceso ha ido súper deprisa. Así que estoy súper contento de haberme lo quitado de encima porque estaba un poco agobiado y encima el patrón está funcionando de locos. Entonces, bueno, decidimos volver a aceptar nuevos alumnos y la nueva convocatoria la haremos en enero de 2024. Aún queda bastante hasta enero y como tenemos algo de tiempo este trimestre a los que os apuntéis, os vamos a incluir dos súper bonos de regalo que haremos entre octubre y diciembre. El primero será una formación sobre el ritmo de mercado y lectura de volumen. Es algo que realmente ya enseñamos en la formación, pero a lo que vamos a profundizar y dedicarle mucho más tiempo. Y entraremos a ver un modelo de operativa más argumental. Por supuesto, con tareas prácticas, con los patrones de entrada, puntos de entrada, de salida, gestión de operativa, etc. El otro bono es que me prepararé para diciembre. Será una masterclass 100% enfocada a la práctica para que podamos revisar las operaciones que los profes y los compañeros de la Trending iremos haciendo a partir de ahora, a partir de la fecha que salga este vídeo, con el fin de poder aprender cómo llevar a cabo la operativa que enseñamos en Armaga, los patrones que operamos, para que tú puedas ver que realmente es posible operar sin tener presente ningún indicador técnico. Es una operativa muy fácil de llevar a cabo, entre comillas. Tienes que saber una serie de cosas, pero vas a poder ver en práctica cómo desarrollamos esta operativa. Vamos a trabajar codo a codo de revisar estas entradas, sean positivas, sean negativas. Vamos a repasar los típicos errores que la gente comete a la hora de operar con el Ordoflow y aprenderemos buenos hábitos para hacer una operativa scalping de verdad rentable. Y bueno, por supuesto, por supuesto, el nuevo patrón de ruptura que acabamos de desarrollar también estará incluido en esta formación. Ahora, al margen de todo lo que acabo de comentar antes sobre los bonos, nuestra formación incluye muchas más cosas, pero no me voy a poner a hablar aquí sobre lo que incluye, porque este vídeo no acaba nunca. Te dejo en la descripción de este vídeo el enlace con la info general, para que le puedas echar un vistazo. Y solo te digo que nos diferenciamos por la atención al alumno y por dar clases en vivo, tanto de teoría como de práctica, enfocando el Tating como realmente una profesión y brindándote una estrategia, un sistema de análisis completo, una serie de patrones bien definidos con sus reglas de entrada y salida, una gestión de riesgo, un modelo de plan de trading, una bitácora, un registro de operaciones, análisis de métricas y todo lo que necesitas realmente para arrancar en este negocio de trading. Además, hacemos una cosa que muy pocas academias, de verdad, por no decir ninguna, hace, que es corregir las entradas de nuestros alumnos, volcarnos con los alumnos individualmente. O sea que los alumnos nos mandan las operaciones, nos las comparten a través de la comunidad privada que tenemos en Discord, y nosotros esas entradas las corregimos en voz alta, una a una. Esto hemos visto que realmente marca un antes y un después en la velocidad de aprendizaje, en los resultados que tienen los alumnos. Si quieres, puedes pedir más información escribiéndonos también en el WhatsApp, el enlace estará en la descripción, y nada, si te interesaría formarte con nosotros, si buscas una formación seria, estaremos encantados de saber de ti, y si quieres aprovechar de todos esos bonos que incluimos en la próxima convocatoria, no tardes en escribirnos, porque el primer bonus arranca en menos de un mes. Listo. ¿Qué tal, Eugenio? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Miguel. Pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Bueno, chicos, os presento. Él es Eugenio, un alumno que ha pasado por todas las fases de la Trading Team, como os he dicho al principio en la intro, y yo creo que esta entrevista os puede aportar un contenido súper valioso, tanto si sois traders que estáis empezando, como si sois traders que habéis empezado por el camino y os encontráis en un momento estancados, o en ese valle de la muerte que muchas veces hemos hablado en el canal, del que te replanteas si continuar o no continuar. Y de esto sabe mucho Eugenio, que ha pasado por todas esas etapas y ha conseguido salir, pues, de todas victorioso, porque yo te he visto en ocasiones, Eugenio, pasarlo mal, pero luego en grandes temporadas, es decir, guau, cuánto ha merecido la pena ir pasando por todas estas dificultades y al final salir. Entonces, la primera pregunta que quería hacerte es, cuéntanos un poquito para que la gente sepa tu trayectoria con el mundo del trading y hace más o menos cuándo empezaste y cómo conociste a Armada. Yo empecé aproximadamente hace, perdón por la voz, estoy un poco resfriado. Ya te veo. Empecé hace aproximadamente 5 o 6 años, como empieza todo el mundo, Miguel, con el tema de cruces de media, con RSI, estocástico, Mazdi, en fin, todos los indicadores que había en el mercado, yo lo tenía puesto en el gráfico, ondas de Helio, Fibonacci, en fin, de todo, de todo. A mí no me servía de nada. Yo no digo que haya gente que se gane la vida operando con ese tipo de indicadores. Yo ahí no me meto, pero a mí no me valía. Entonces, llega un momento en el año 2020, pues que yo ya me replanteo que la información que yo necesito está en el precio y en el volumen. Entonces, pues bueno, mirando por internet, pues descubro, tuve la suerte de descubrir a Armada. Y pues nada, yo no había visto un clúster en mi vida. Yo no sabía lo que era un Delta, lo que era un Big Trade. Yo no tenía ni idea, pero lo que sí sé es que cuando tuve la primera clase con Claudio, que me acuerdo perfectamente, yo ahí supe que era lo que yo andaba buscando, que era la información que a mí me hacía falta para, bueno, pues para seguir creciendo como trader, a ver si algún día conseguía ser rentable con mi operativa. Y bueno, llevo tres años con vosotros en Armada y lo mejor que me ha podido pasar a nivel de trader, la verdad. Qué bueno, Eugenio. Es que además has dicho algo que es súper importante, porque a mí me pasó también un clic en mi carrera como trader, pues yo me siento totalmente identificado contigo. O sea, he operado todos los indicadores de charquistas y que son, al final, basados en lo que ha hecho el precio anteriormente. Exacto. Pero siempre van retrasados y siempre te dan una información atrasada. Entonces, pues, no te sirve bien para nada. No me sirve absolutamente para nada. Totalmente. Así que, al final, el order flow, o sea, que lo que conseguimos leyendo el volumen no es poder anticiparnos a lo que se pueda en el mercado con herramientas que te están dando información a tiempo real de lo que está sucediendo con la interacción entre compras y ventas. ¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar de cero en el mundo del trading y que no sabe por dónde empezar? ¿Qué consejo le darías a esa persona, a la que tú puedes mirar atrás y decir, wow, si a mí me dijeran esto, yo le daría este consejo a alguien que quiere empezar? Bueno, el primer consejo que le doy es que se prepare para trabajar muy duro. Que se prepare para muchas horas de pantalla, muchas, muchas, muchas horas de pantalla. Que te tiene que gustar mucho porque el camino es duro, porque hay muchos insabores, hay muchos palos, te desmotivas muchas veces porque no salen las cosas como uno pretende. Que el trader no nace, el trader se hace, es un proceso de cambio, de cambio personal. Es muy duro, es muy duro porque tienes que cambiar muchas cosas de ti, muchos vicios que uno trae. Y, hombre, el problema que yo le veo a todo esto es que todos venimos con la idea que hay mucho vendehumo en este mundo. Entonces, te prometen o te ilusionan con que en seis meses vas a tener un Ferrari en la puerta, vas a tener una cuenta de 100.000 dólares. Eso es mentira. O sea, todo el que venga y esté empezando en esto, que sepa que eso es mentira. Que se alejen de todos los profesores o todas las academias que le prometan eso, que en seis meses se van a ganar la vida con esto. Es imposible. O sea, es que el que empieza en esto no se puede dar cuenta todo lo que hay que trabajar para llegar a hacer la primera retirada. Es muy complicado. Entonces, tiene que gustarte, tiene que gustarte el trading. Entonces, esto hay que tomárselo como una profesión. Aquí, o sea, si tú te vas a la Facultad de Derecho, a los seis meses no te coge el profesor y te dice, señor Miguel González, vaya usted al juzgado número 9 y defienda a esta persona que está acusada de homicidio. Le pueden caer 20 años. Sería de locos, es como... Facultad de Medioces y diga, vaya usted al quirófano 9 que tiene usted que operar al corazón abierto. Coño, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, y en el trading, ¿por qué lo quieres hacer? Es imposible, es imposible. Porque en el trading no hay escalafones. Una vez que tú entras en real, estás operando con lo mejor, con lo máximo que hay a nivel de trading. Entonces, te sueltan en la Champions League. Sí, total, en una jungla. Aquí, fíjate, hay dos cosas que me parecen interesantes, que se juntan y puede hacer esa bomba que acaba explotando, ¿no? Primero, por un lado, lo que se ensucia la industria del trading con lo que tú dices, ¿no? Todo a nivel marketing y publicidad que te ofrecen coches de lujo, mansiones de lujo y todo a golpe de clic, ¿no? Todas esas empresas que dicen que te prometen esto y esto si te haces su formación. Y luego, por otro lado, las ganas locas que tiene la gente de hacer grandes cantidades de dinero dando el pelotazo, ¿no? Que la gente quiere ganar dinero sin esforzarse. Se juntan, yo creo, que esas dos cosas, ¿no? Y que es la mentalidad equivocada del trader para... En cualquier profesión, Miguel, ganas dinero si haces el trabajo bien. O sea, un abogado, un médico, un fontanero, un mecánico, gana dinero, mucho dinero, si haces su trabajo bien. El trading es igual. El dinero es la consecuencia de hacer tu trabajo. No hay más. No hay más. Y no puede ser tan fácil como que haya un cruce de media y todo el mundo lo haría. O sea, si fuera tan sencillo, todo el mundo lo haría. Y esto es un juego de suma cero. Si yo gano, es porque otro lo pierde. O si yo lo pierdo, otro se lo está llevando. Aquí no se genera dinero. Aquí el dinero cambia de manos. Entonces, esa es la idea que trae la gente equivocada. Que esto está tirado y que esto es muy fácil y que hay que simplemente darle un clic. Entonces, apuestan. No operan, apuestan. Entonces, si apuestas, a la larga pierdes. Pierdes la cuenta. Entonces, mi consejo es que se mentalicen de que esto es un trabajo. De que hay que formarse. Igual que te formas para ser arquitecto o para ser fontanero, para ser mecánico, para ser abogado. Cualquier formación necesita un periodo de formación, de adquirir unas habilidades. Y lo primero que tienen que hacer es buscar una academia para no hacer el camino solo. Tienes que ir acompañado de alguien que haya pasado por ese proceso. En mi caso fue Armaga. Tienes que buscar ese acompañamiento. Que esa academia debe de tener una comunidad de traders que sean tus compañeros, que suman operaciones, que aprendas de los demás, de los errores de los demás. Que haya un feedback, que te nutras de ese feedback. Ahora, sí les recomiendo que hagan todas las operaciones que puedan en demo, antes de pasar a real, evidentemente. Y que se acostumbren, que cojan el hábito, el hábito desde el principio en llevar un registro de operaciones. Que en un principio sirve de mucho, ¿vale? Pero que cuando estés en real te va a servir, pero muchísimo, pero muchísimo por muchos motivos. Pero hay que coger el hábito desde primera hora de editar el gráfico y de llevar un registro de operaciones. Cuando ese registro de operaciones te dé ya unos números que tú quieras aceptar o tú ya te sientas preparado, pues hay que pasar a Fondeo, hay que dejar esta zona de confort y darle el salto. Qué bueno. Has dado tips que son espectaculares. Me gustaría dar el salto a hablar sobre las pruebas de Fondeo. Porque mucha gente de la que nos está viendo estoy seguro que está con muchas ganas de escucharte hablar para que des esa fórmula mágica, ¿no? Para que alguien se pueda sacar una cuenta de Fondeo. Y yo ya os hago un spoiler a todos. No hay poción mágica. La poción mágica es trabajo duro, como ha dicho Eugenio, y trabajarse las cosas. Pero bueno, aún así, sabiendo esto, si tuvieras que escoger unos tips o unos trucos para poder Fondearte en una empresa de Fondeo y poder lograr retirar dinero como tú lo has hecho, ¿cuáles serían estos pasos, cuáles serían estos tips que te han llevado hasta el éxito? Bueno, antes de Fondeo, venimos de la demo. Y en la demo somos todos unos cracks. En la demo somos todos muy buenos, tenemos unos resultados espectaculares. Pues muy fácil. ¿Esto por qué? Pues primero, casi nadie ponemos el esto al principio. Después, aguantamos menos 500 tips en nuestra contra. Después, hemos metido 10 contratos porque nuestro ego se emociona cuando ve un profit de 20.000 dólares. En real, es inviable. En real, esto es inviable. Es imposible que tú puedas aguantar un contrato de menos 10 contratos con una caída no de 500, sino de 20 o de 30 tips. ¿Por qué? Porque te has comido 10 veces el valor de tu cuenta o de lo que te permiten perder en la cuenta de Fondeo. Entonces, en demo, como no lo hagas bien, estás jugando a ser trader. No estás siendo trader. Entonces, la demo es muy importante para cuando pases a real. Yo le llamo ya real a la cuenta de Fondeo porque ya empezamos a pagar. Empezamos a sortar dinero por pasar la prueba de Fondeo y eso nuestra mente lo sabe. Aunque sea poco dinero, pero ya hay dinero en juego. Entonces, ya es distinto. Entonces, llega un día en que, bueno, voy a hacer la cuenta de Fondeo y ponemos la primera orden. Hostia, pues nada más que pones la primera orden, ya no estás cómodo en la silla. Ya empieza uno a removerse un poquito en la silla, ya no te sientes cómodo, el corazón te late un poco más fuerte, la respiración. Ese primer día que tú pones una primera orden en una cuenta de Fondeo, no estás bien, no estás a gusto. ¿Qué ocurre? Pues ocurre muy sencillo que empiezan las emociones. Eso en la cuenta de demo ni por asomo no se ve ni lo que era. Porque estás tan tranquilo, si tienes que resetear la cuenta, a ti no te pasa absolutamente nada. En la de Fondeo, al saber que ya es real o que te estás jugando el pase de una prueba, aparecen las emociones. Dos emociones que yo quiero hacerle hincapié, que van a aparecerle a los compañeros que empiecen por primera vez en una cuenta de Fondeo, es el miedo y es la esperanza. Son dos emociones clásicas. Y en el mundo real el miedo se asocia a algo, digamos, de protegerte de algo malo. Y la esperanza siempre se relaciona normalmente con algo bueno. En el trading es al contrario. A suponer que tú abres una operativa, vas en tu favor y tú tienes el profit en 200 dólares. ¿Vale? Y ya vas ganando 100. Bueno, pues te entra el miedo a perder esos 100. Haz un mínimo retroceso del precio y cierras la operación manual en 60 dólares. Y ya no has ganado 200, ya has ganado 60. Y ahora nos vamos al contrario. ¿Has tenido el miedo a perder lo que ya has ganado? Bueno, pues ahora nos vamos al contrario. Y abres la operación y vas en tu contra. ¿Qué ocurre? Alejas el esto un poquito. ¿Por qué? Porque aparece, no es miedo a seguir perdiendo. Fíjate cómo pensamos. Aparece la esperanza de que el mercado te dé la razón. Entonces, empiezas a bajar el esto, empiezas a bajar el esto, hasta que llega un momento en que el dolor de perder un dólar más es superior a perder, a darte cuenta de que no llevabas razón, de que la operación era mala. Y terminas cerrando la operación y normalmente perdiendo la cuenta también. Entonces, la diferencia entre demo y real es que en real el mercado manda sobre ti. El mercado es el que domina la situación. Y tú tienes que ir donde te diga el mercado. Y el mercado te habla a través del gráfico. Entonces, tu trabajo simplemente es coger las habilidades que hay que coger para ver el gráfico y saber qué te dice el mercado. Y no hay nunca en contra del gráfico. Entonces, en fondeo o en real, yo creo que hay que desarrollar tres habilidades muy importantes para un trader, que son fundamentales. Que primero es la paciencia, ¿vale? Tienes que desarrollar, si no la tienes, tienes que desarrollar la paciencia como sea. ¿Por qué? Porque la paciencia te hace ser selectivo, ¿eh? Entonces, la paciencia evitas inventarte las entradas. Hasta que no ves la señal clara en el gráfico, no metes la orden. Entonces, tu ratio de aciertos va a subir muchísimo. A mí me pasaba que yo habría 19 operaciones en un día. Bueno, pues ahora... ¡Vacias Rambo, eh! ¡Quieta! ¡Quieta! Y tú lo sabes que corregí ese fallo. Entonces, yo ahora abro dos operaciones y gano mucho más que en la época que habría 19. Entonces, al ser selectivo, cuando tú editas el gráfico, puedes explicar la entrada, independientemente de si te has saltado el stock, porque esto es un juego de probabilidades. Y nosotros nos montamos al mercado, intentamos averiguar cuál es la probabilidad más mejor para nosotros de lo que va a ocurrir. Entonces, con la prudencia, o sea, con la paciencia, consigues eso, consigues poder explicar y darle un sentido a tu entrada, ¿vale? Esa es una habilidad. Luego, otra habilidad es la humildad. La humildad de que tú no llevas razón si el mercado te dice que no la lleva. O sea, que no puedes tocar el stock. Si te salta, te salta. O sea, entonces, el mercado lleva razón. Si no lleva, si tú intentas, te pones en contra del mercado o teniendo la esperanza de que te va a dar la razón, no tienes humildad. Tienes un ego de decir, no, yo digo que es largo y el mercado va corto, pero el que está equivocado es el mercado. Pues, que sepas que la cuenta la pierdes también. Y la última, la última ya para terminar y no enrollarme más, es autoconocerte. Esta para mí es la más complicada, porque lleva un proceso de cambio tan brutal en ti que, verá, es doloroso cuando te acuestas porque he hecho esta entrada, esto no lo debería haber hecho. Entonces tú tienes que saber las señales que tu mente te está transmitiendo cuando vas a entrar en FOMO. Bueno, el FOMO, bueno, si alguien no sabe, es nuevo en esto y no sabe lo que es el FOMO, es el miedo a perderte cualquier entrada. Es el miedo a no estar en el mercado. Yo antes entraba en el impulso, entraba en el retroceso y quería coger todos los giros. Eso es de mal trader, eso no puedes hacerlo. Eso no puedes hacerlo porque llega la sobreoperativa y sobreoperar implica devolverle al mercado todo lo que has ganado y normalmente mucho más de lo que has ganado. Al final, a lo largo, es la muerte del trader. No hay otra, no hay otra. Básicamente, cuando estés en prueba de fondeo tienes que analizarte, desarrollar la paciencia, desarrollar la humildad y desarrollar… El otro conocimiento. Sí, exactamente. De hecho, estoy acordando ahora mismo, tenemos en nuestro canal, para aquellos que os interese trabajar en aspectos que deberíais de mejorar en vuestra operativa para tener más éxito, mejores resultados. Y tenemos subido en nuestro canal, como digo, un vídeo de cuatro errores, cuatro soluciones, que precisamente es un vídeo que está enfocado también en Eugenio. Que estabas por aquella época, me acuerdo, pues a puntito de desviarte de lo que era el trading porque estabas atravesando unos resultados un poco complicados y nos pusimos a trabajar a fondo para detectar dónde estaban esos problemas que te impedían llegar a esos resultados. Y al final, pues las cosas que pudimos detectar y que os puedo asegurar, cada trader somos un mundo, pero sí que es cierto que estamos cortados por la misma varita, por el mismo patrón y nos acaba ocurriendo a casi todos lo mismo. Creo que en este vídeo atajamos los principales problemas que tenía Eugenio por aquellos entonces y estoy seguro de que muchos de vosotros, chicos, os puede aportar mucho valor este vídeo. Os lo dejo por aquí arriba para que le echéis un vistazo. Y bueno, siguiendo un poquito en la senda de lo que veníamos comentando del tema del autoconocimiento y demás, me gustaría entrar en esa parte que es un poquito más tosca, pero que no por ello menos importante. El tema de las métricas. ¿Qué métricas has tenido durante la prueba? Para que la gente se pueda hacer una idea de en qué parámetros te mueves en cuanto a porcentaje de aciertos, ratios. Porque al final la gente luego se quiere comparar, ¿no? De alguna forma decir, pues Eugenio ha sacado, está teniendo éxito, ha sacado estos porcentajes, estos ratios en la prueba. Si yo quiero acceder a pasar esta prueba de fondeo, me tengo que mover más o menos en estos parámetros. ¿Cuáles han sido los tuyos, Eugenio? Bueno, yo cuando saco una prueba de fondeo, los tengo mejores que cuando estoy operando en real. Será lo que hablamos. Las emociones me afectan. Antes me afectaban mucho cuando se acababa, cuando pasé a la cuenta de fondeo. Ahora me afectan menos, la verdad. Ahora me afectan cuando estoy en real. Me afectan bastante más. Yo estoy en unos ratios en real, en un 60% de aciertos y en la de fondeo, entre un 75% o 80% de aciertos. Por ejemplo, aquí estoy viendo las métricas del mes de julio. Estuve en un 60%, el 90% de los días estuve en positivo, el ratio riesgo-beneficio 1,5% y un profifactor de 1,9%. ¡Guau, increíble! Sí, 51 operaciones en 20 días hice. Y retiré. O sea, al final de julio retiré, hice mi primera retirada. Y, bueno, en agosto no he operado. En agosto me he dedicado a fondeo, a sacar cuentas de fondeo. En agosto no operáis porque también los profesores os lo decimos. Y como buen alumno, hacéis caso. Mi mujer escuchó el mensaje que me dejaste. Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Vamos a contar la anécdota para que la gente lo sepa. Tío, acabas de cargarte mi distracción en vacaciones. Y nada. Cuéntalo, cuéntalo, para que la gente lo sepa. Pues nada, pues que te mandé un mensaje pidiéndote, que no me acordaba, porque estaba en la playa y quería editar un gráfico y te pregunté cuál era el programa que usábamos. Entonces me mandaste un audio diciéndome el nombre del programa y me dijiste que en vacaciones nada de trading, que teníamos que descansar y que no operara, que había que descansar la mente y todo el tema, que no era época para operar. Y bueno, me llega tu mensaje y lo pongo en audio, con suerte, y pues mi mujer que estaba al lado, pues te lo estoy diciendo que en vacaciones hay que descansar. Venga, dame el portatillo y vámonos a la playa. Hay que decir una cosa, o sea, las parejas, las mujeres, las novias, al final cumplen una función, yo creo que imprescindible en el éxito que tenemos que tener como traders. Porque muchas veces no nos damos cuenta y nos apasiona tanto lo que hacemos, tenemos tanta pasión y tanta dedicación que muchas veces nos tienen que decir desde fuera, oye, te cansaste de ahí. Yo he tenido mucha suerte en ese aspecto, que también es muy importante para un trader que comprenda las horas que le dedicamos, sobre todo al principio, porque yo ya no le dedico tantas horas, yo ya tengo mi horario de operativa, par de horas, tres horas, y mi mujer me lo dice, hay que ver lo que has cambiado. Porque yo termino, no sé, a las seis de la tarde, cinco y media, e incluso cada cuatro y media ya he terminado. Después me pongo a leer, después nos vamos los dos juntos al gimnasio. Antes no, antes me daban las nueve y media, diez de la noche, incluso operando en real, no ya andemos, sino incluso operando en real. Eso no es sano, eso no es sano. Y mi mujer, yo la verdad que me ayuda muchísimo, le cuento cómo hay dos días, también me ayuda eso también, a saber que luego ella me va a preguntar. Y es bueno también saber que hay alguien que te esté controlando. Eso es bueno también. Sí, y el poder dar tu feedback, aunque decirle a tu mujer o cualquier persona que te pregunte, pues mira, me ha pasado esto, me ha pasado esto otro, no me ha salido bien la operativa, el poder también desahogarte y decir... Porque muchas veces el problema que tiene el trader, que a mí me ha pasado, y levanto la mano como pecador, me meto en la cama, me meto en la cama dándole vueltas a esa operación que me ha salto al stop. Y yo te digo, si es que no la tenía que haber cogido, si es que lo sabía que no tenía que coger esa y nos levantamos al día siguiente y seguimos dándole vueltas, muchas veces ese pensamiento nos hace volver al mercado y perder. Por no estar 100% focus y por dejarnos llevar por ese ruido mental que nos genera el haber tomado una decisión mala. Entonces, de alguna forma creo que el poder hablarlo con tu pareja o cualquier otra persona, también es como soltarlo, desviar la energía y desviar la atención a otras cosas. Y es como se acabó aquí, termina mi jornada de hoy y ya está, no voy a pensar más en ello. Sí, exacto. Qué buenos los tips que has dado. Quiero ahora, sobre todo, entrar en la parte del order flow, porque yo sé que esta parte, sobre todo para la gente que no conoce order flow, puede ser interesante. Y creo que también para los alumnos de la academia, toda la comunidad que tenemos en Discord, todos los alumnos que hay detrás, yo ahora mismo eres uno de los alumnos más famosos, porque yo creo que cuando entran a las formaciones, sí, es literal. Yo hablo con los alumnos dos y me dicen, ah, pero ¿está Eugenio en la 3D Team? Sí, Eugenio está en la 3D Team y le vais a conocer. Y es como, vale, bien, ¿no? Es como un aliciente para ellos, ¿no? Por eso me gusta el tema. Entonces, quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Podrías explicar brevemente algún detalle de tu estrategia? Algo que digas, pues esto, gracias a que yo en la formación, porque al final en la formación damos unos conceptos, y al final cada trader los aplica, pero cada uno le da su estilo propio, ¿no? Cada uno le da su propio toque, por así decirlo. ¿Podrías comentarle a la gente qué herramientas, qué indicadores son los que para ti son imprescindibles o qué mercados estás operando? Todo ese tipo de cosas que tienen que ver con tu operativa y que me parecen interesantes para alguien que quiera empezar en el order flow o incluso alguien que lleva ya tiempo en el order flow. Es decir, me gustaría saber algo más de la operativa de Eugenio. Bueno, tú sabes que a mí me gusta trabajar como a ti, con el gráfico muy limpio. Entonces, yo ya he cambiado, he cambiado mi operativa con respecto a hace seis o siete meses. Yo opero solamente ya con el gráfico de cinco minutos, lo achico cuando empiezo la sesión, antes de empezar la sesión, lo achico todo lo máximo que puedo y marco los giros, digamos, los niveles técnicos, ¿vale? Los niveles técnicos, cuando se rompe la estructura, o sea, que si lo rompe es porque hay rotura de estructura. Entonces, esos niveles son los que me marco. Luego lo amplio ya y lo pongo con Cluster Search y, o sea, con los Cluster y el Delta, ¿sabes? Yo, el único indicador que yo tengo es Delta y Big Trade y el Cluster Search desde hace poco, desde que empezamos a trabajar ese patrón. Entonces, bueno, yo lo que busco con el Delta son zonas, o sea, busco los Deltas más grandes que hay y me marco esa vela en el Cluster, me lo marco. ¿Qué me indica? Si hay un Delta con volumen A muy grande y el precio está por encima de ese Cluster, pues entiendo que son los vendedores, los compradores los que están dominando. Entonces, pues marco esa zona como si fuera un soporte. O si hay varios Big Trade, o sea, varios Delta con volumen Bit en una zona y el precio no ha desarrollado a la baja, pues ¿qué detesto ahí? Pues que hay compradores pasivos, es otro soporte. Entonces, bueno, yo espero pacientemente, que ya la paciencia la tengo más desarrollada que hace unos años. No te has trabajado. Pues espero a que llegue, espero a que llegue a esa zona. Una vez que llegue a esa zona, pues espero una señal de FER para ponerme casi siempre a favor de tendencia. Hay veces que también hablo alguna contra tendencia, pero casi siempre intento operar y recomiendo que se opere a favor de tendencia. Espero una FER, espero una agresiva de compra o de venta, depende de la posición en que estemos. Y luego, como antes te he dicho, he marcado los niveles técnicos. Si el precio rompe esos niveles técnicos, para eso tenemos el Cluster SER. Si me aparece alguno, pues pongo la limitada en el Cluster SER y ahí no espero señal. Y ahí lo que voy es a que me lo toque y me voy con el precio. Básicamente, a grandes rasgos, es mi operativa. Muy simple, basada básicamente en los dos métodos que tiene Armaga. O sea, en el argumental de Claudio y en el de los patrones vuestros. O sea, yo he hecho una mezcla de ambos patrones. Qué bueno. Cuánto me alegro porque es justo lo que decía. Al final, cada uno le habéis puesto el toque personal y esto es lo que hace distinto a un trader, ¿no? Y esto es bueno porque al final, con los mismos conceptos, cada uno pudiendo potenciar sus habilidades. Que yo tengo, ya sabes que te arneo por muchas de las habilidades que tienes, pero sobre todo una de ellas que es increíble. Que es lo que la paciencia y el aguante que tiene dentro de las operaciones. Por ejemplo, Eugenio, hay que decirlo, también venía de operar acciones y demás. Y ahí, pues, el tema del swing, ¿no? O dejar correr operaciones, ¿no? Es lo que también te hizo desarrollar esa habilidad. Pues, pacientemente, dejar correr una operación. Y cuando un trader, a lo mejor, está deseando salir del mercado y hacer un scalping rápido, ¿no? Pues, tú conseguiste también desarrollar esa habilidad, potenciarla, porque ya la tenías. Sí, sí, porque gracias a saber dónde estaba el volumen o dónde estaban los volúmenes, digamos, que protegían al precio. Ahí iba poniendo los stops y yo iba acompañando al precio. Sí, es verdad que hacía entradas muy buenas, pero Apex me ha cambiado. Porque Apex, a tener la regla de fondeo para sacar la cuenta, tiene la regla del trailing drawdown y tienes que cerrar el máximo de tu entrada. Porque si no, te vas comiendo el drawdown. Entonces, eso me ha hecho cambiar. Me ha hecho ser un scalper puro y duro. Hoy me saco mis 20, 30 a ti y fuera. Eso es bueno. Muchas veces, esto es importante también remarcarlo, ¿no? Las cuentas de fondeo imponen una serie de reglas que a veces, bueno, a veces no, la mayoría de veces, para casi todos los traders, es limitarnos. Porque, obviamente, cuanto mejor le va al trader, peor le va a la empresa de fondeo, que tiene que pagarte, ¿no? Entonces, de alguna forma, el trailing drawdown es ese mata a traders que siempre le hemos dicho, ¿no? Que siempre parece que tienes ahí la soga al cuello que te está persiguiendo, ¿no? Y al final eso te obliga a retirarte y salirte del mercado muchas veces antes de lo que te gustaría. Pero, bueno. Bien, cuéntanos qué importancia tiene el riesgo de las operaciones y el análisis de las métricas para ti. Porque estábamos hablando de Apex y, wow, yo si saco las métricas que nos pide Apex para sacar una prueba de fondeo, si me salen las cuentas, ahora mismo no lo tengo calculado aquí, pero estamos arriesgando un porcentaje por operación totalmente desmedido con el mercado actual. Entonces, ¿qué porcentajes arriesgabas tú? Y si tenías esto en mente, eras consciente de que cada operación que lanzabas es un riesgo desmedido para un trader profesional. Muchos riesgos. Sí, es verdad que yo no opero con un ATR por encima de 20. O sea, de 20 para abajo. O sea, si están 14 mejor todavía porque más tranquilo me siento. Eso es una de las primeras reglas. De hecho, yo tengo aquí, digamos, una especie de checklist aquí en la pantalla y tengo niveles técnicos. ATR menor de 20. Marcar zona de liquidez, ATR menor de 20. Detectar fuerza dominante, ATR menor de 20. O sea, el ATR es una... Porque, ¿verdad? Aunque te dé la razón el mercado, yo voy con esto muy ajustado. Entonces, porque tampoco voy a por métricas muy largas. Entonces, para conseguirlo uno a uno, tengo que llevar un stop muy ajustado. Entonces, si va por el inciso. Para que la gente sepa, el ATR es un indicador que nosotros usamos para medir la volatilidad de ese preciso instante. Y, bueno, de hecho, tenemos un vídeo que también os voy a dejar por aquí enlazado para que podáis configurarlo vosotros mismos. Y en él, pues ATR es de 20. Y nos están, para que os hagáis una idea, dando stops de unos 80 ticks en el Nasdaq. Y para nosotros, en nuestro plan de trading, es como el tope, ¿no? De ahí no podemos salirnos porque si no estamos arriesgando muchísimo. Y Eugenio es uno de los alumnos que lleva raja tabla eso desde el principio y, desde luego, que nos ha dado unos resultados increíbles seguir este tipo de, por así decirlo, son como toques que tenemos de seguridad en nuestra operativa. Hay que decir, si esto está por encima de 20, no debo entrar. Sí, sí, porque, verá, tú entras, verán, yo pero el Nasdaq. El Nasdaq es un caballero. Eso tiene una volatilidad ya de por sí natural. Porque te subes 30, 10 puntos, son 40 ticks. Pero es que a los dos segundos se ha recogido la vela y no te da tiempo ni a mover esto. O sea, que es que tienes que tener mucho cuidado con el Nasdaq. Cuando tiene una volatilidad alta al mercado y tienes una TR de 30, 35, es una locura entrar. Tienes que tener un stock tan grande que se comería tu cuenta. Entonces, hay que operar cuando el mercado, porque hablábamos antes, cuando el mercado te dice, oye, está para operar. Si no está para operar, quieto, quieto, porque al final pierdes la cuenta. O sea, si el mercado te da operaciones, pero todos los días, te da oportunidades, todos los días, pero muchas oportunidades. Espérate, si no puedes operar a las 4 de la tarde, pues date una vuelta y vente a las 8, que también hay muy buenas oportunidades a las 8 de la tarde. Y el mercado está súper tranquilo. Y hasta ahora también se saca muy buenos resultados. Y me preguntaba por, no me acuerdo de la pregunta, Miguel, que me hubieras preguntado por el libro de registro, por las métricas. El tema de las métricas, qué importancia tiene, sobre todo, pues a la hora de sacar una prueba de fondero. Sí, bueno, yo las métricas, yo, como te he dicho, opero el Nasdaq y yo, por contrato, arriesgo en cada entrada 40 ticks, ¿vale? Que son 10 puntos, 40 ticks, para no liar a la gente, 40 ticks. Si es verdad que yo tengo la estrategia, que yo meto la orden y automáticamente el stock se me pone. O sea, yo abro y el stock me aparece. Lo puedo mover, si veo que hay una zona un poco más abajo de volumen, me debo alargar los 10 puntos, 10 ticks más. Pero siempre que tenga un sentido donde esté el stock, ¿vale? Que me proteja. Y si hay un volumen por encima, también lo subo, lo aporto. ¿Por qué? Porque si pierde ese volumen, no tiene sentido aguantar el stock. Si ya ha roto ese volumen, no tiene sentido tener estos 10 ticks más abajo. Y esa es la métrica. Luego, en pruebas de fondeo, mi apalancamiento es grande. Es grande, ¿por qué? Porque yo soy así, de loco, ¿vale? Voy a nada y yo una cuenta de fondeo la saco en un día o dos días. ¿Por qué? Porque voy con cuatro contratos. Nada más que haga dos operaciones buenas, en un par de días tengo el objetivo conseguido. Y a los otros cinco, pues me voy a micro y opero con un contrato. Lo que hago es pasar días y ya está. O sea, la prueba de fondeo la saco rápido porque voy muy apalancado, ¿vale? No es una recomendación. Es porque, ¿verdad? Yo me pongo en el... Lo veo en una pérdida de tiempo en el sentido de sacarme una cuenta de fondeo para operar en real ahora mismo, ¿sabes? Yo tengo ya ocho cuentas de fondeo pasadas. Entonces, cuando me quiero sacar una cuenta, porque mi objetivo es llegar a 10 cuentas... Más rápido. Sí. Yo necesito... Yo quiero sacar 10 cuentas de fondeo. Entonces, el mes que viene me sacaré las dos que faltan y ya está. Para mí es un mero trámite. El que esté empezando, evidentemente, no se lo recomiendo. Te recomiendo ir muchísimo menos apalancado y mucho más seguro. ¿Por qué? Porque te puede embarrar y pierdes la cuenta y tienes que volver a pagarla. Y luego, cuando me paso a real, evidentemente, bajo el apalancamiento, sigo operando en nada, pero solamente con un contrato. Claro. Y bueno, al día, solamente. Sí, aquí yo también me siento muy identificado, ¿no? Porque muchas veces cuando los alumnos me preguntan tema de riesgos, temas de operativa durante la prueba, durante el periodo de prueba y demás, es decir, chicos, os voy a aconsejar lo que debéis de hacer, pero no lo que yo hago. Y esto queda, a veces, queda afuera como muy mal visto. Es como diciendo, si mi profesor arriesga más, ¿por qué me está recomendando que no lo haga? Bueno, al final, creo que la experiencia es un, claro, es un elemento que da mucha ventaja en este sentido, ¿no? Y cuando llevas tanto tiempo trabajando estas pruebas y demás, y tienes tanta, sobre todo, esta yo creo que es la clave, no tanta confianza en tu operativa, ¿no? Porque tienes tanto tiempo operando y operando y operando, que al final, pues, lo que has dicho antes, es un mero trámite para poder pasar a real, ¿no? Y, pues, obviamente, no podremos nunca recomendar los riesgos de apalancamiento que usamos en las pruebas, porque... Sí, es verdad que con micro, joder, yo no sé cuánto tiempo te puedes llevar para sacar una prueba de fondeo con micro, Miguel. Tiene que ser desesperado. Yo creo que no se puede sacar. Tardarías cuatro meses, cinco meses. Mínimo, mínimo cuatro o cinco meses si quieres seguir un poco las dinámicas en cuanto a porcentajes de riesgo por operaciones. Y otra cosa es que tú pases la prueba de fondeo y quieras mantener la cuenta en real todo el tiempo posible para entrenar esas emociones. Lo veo perfectamente que te pases a micro y con un contrato, ¿eh? Operar con lo mínimo que hay. Me parece estupendo, pero pasar una cuenta de fondeo es que llega un momento en que te desesperas y cometes errores. Y ya sobran peras y ya te sobran palancas. Yo, no sé, no quiero recomendar a nadie, pero pasar una cuenta de fondeo con micro lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado. Al final, también hay muchos perfiles de traders que pueden entrar a las cuentas de fondeo y muchos de ellos lo hacen para adquirir esa experiencia, ¿no? De pasar al demo al real. Y sí que puede ser una opción interesante que empiecen con micros, pues, ¿para qué? Lo que ha dicho Eugenio antes, ¿no? Poder tener primera toma de contacto con el mercado real, el tema de las emociones, el poder medirte. Pero, claro, tienes en contrapartida que mínimo cuatro, cinco o seis meses vas a estar ahí trabajándotela y luego tampoco nadie te garantiza que la saques. Porque estás también un poco supeditado a lo que pase cosas que no puedes controlar, como la situación del mercado, como noticias, como incluso las propias reglas que te pueden sacar. Pero, bueno, me parece interesante para alguien que quiera aprender operar las pruebas con micro para que pueda medirse y pueda tener esos primeros impactos de emociones. Quería preguntarte, Apex es una empresa de fondeo fiable. ¿Cómo de fácil ponen los retiros al trader? Bueno, fácil, fácil, no lo pone. Vamos, no lo pone. Yo he retirado sin problema. Tardan semana, semana y media aproximadamente en hacerte efectivo el dinero. Lo que pasa es que tú puedes retirar todo lo que quieras, pero a partir del tercer mes. Por lo tanto, te obligan a operar durante tres meses. Tú llevas 20.000 o 30.000 euros ganados, pues te permiten como máximo hacer dos retiros al mes y como máximo 2.000 euros. Te dejan entre un mínimo de 1.000 y un máximo de 2.000. Y tienes que operar un mínimo de 10 días entre los dos retiros que te permiten al mes. Entonces, bueno, es un problema que yo, por ejemplo, creo que YouProfit te deja retirar desde el primer día lo que quieras. Ellos dicen que es para asegurarte un corchón. Yo creo que es para no pagar, evidentemente. Porque yo ya podía haber retirado mucho más dinero y no me lo permiten. Entonces, pues bueno, hay que aceptar la regla. ¿Por qué? Porque hay una diferencia brutal en el costo de sacar una prueba de fondeo. Hay veces que están a 16 dólares la prueba de fondeo. Es un regalo. Es un regalo. Entonces, de tal forma, tienes que estar tres meses. Bueno, pues estás tres meses, intenta no cagarla en tres meses. Y tres meses, pues bueno, pues retirar lo que tú quieras conveniente. Ese es el objetivo. Sí, a ver, esta pregunta sobre todo es enfocada a toda esa gente que tiene la duda de que estas empresas de fondeo se han de fiar, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos casos de primera mano contigo que has conseguido retirar 2.000 dólares, creo que era, en la canción. Sí, lo que me dejaron era 2.000 dólares, sí. 2.000 dólares y al final, pues bueno, tardan una semana y pico. Aunque tienen esas trabas que acabas de comentar, al final, pues bueno, el dinero llega a tu cuenta, que es lo que importa. Y bueno, de fiar hasta el momento parece que sí. Ahora va una pregunta un poquito más, para ponerte así un poquito, poner un poquito de emoción en la entrevista. ¿Impacto ha tenido armada en tu desarrollo como trader? Ojo, no me voy a enfadar si encima es que me das el negativo, si me pones verde, no me voy a enfadar. ¿Y qué claves podrías darnos de lo que ha sido fundamental en tu formación para que puedas llegar al nivel en el que estás y lograr cosas tan increíbles como las que estás haciendo? Que es poder retirar de una cuenta de fondeo y considerarte un trader profesional y saber leer perfectamente el flujo de órdenes. Bueno, ¿qué te voy a decir Jorda Armaga, Miguel? Si llevo tres años con vosotros y me habéis creado, me habéis cogido sin tener ni idea y a mí me ha hecho trader Armaga y en especial dentro de Armaga, Miguel González, que eres tú, que te considero mi mentor. Yo desde primera hora no me he sentido solo. ¿Por qué? Porque tú has estado, creamos la Trading Team, yo fui uno de los primeros alumnos que la Trading Team se creó contigo y desde el primer momento yo he tenido el contacto directo contigo, con todos los alumnos contigo. Entonces, pues tú has estado ahí disponible para todas las dudas, para corregirme todos los fallos, para ir puliéndome. Entonces, yo no me he sentido solo en ningún momento. Yo tuve un bache muy grande. Abandoné la Trading Team seis meses. Tú sabes que me fui porque mi operativa no arrancaba y llega un momento en que todo trader se bloquea y no fui capaz de avanzar. Entonces, yo me retiré para poner mi cabeza un poco, digamos, en perspectiva, a dónde quería llegar, ver operar. Yo seguía sin operar. Yo no operé. En esos seis meses no habría ni los gráficos, pero sí veía los gráficos antiguos, me abrían mis capturas. Bueno, con esos momentos tú te ponías en contacto conmigo cada cierto tiempo para preguntarme cómo estaba, que tenía las puertas abiertas de Armaga para cuando quisiera volver, que era mi casa. Y, bueno, pues cuando ya me consideré que ya estaba preparado, volví otra vez, volví con muchas ganas. Y ahí fue donde ya, digamos, empecé a explotar, explotar. Y, bueno, yo verás, ¿qué te digo? Si nada más que puedo tener palabra de agradecimiento hacia Eric, hacia Claudio y en especial hacia ti. No te puedo decir otra cosa. Cuanto más alegro, Eugenio. Sí que es cierto, recuerdo además esa época. Yo creo que todos los tips tenemos ese momento en el que tenemos que dar un paso atrás o pararnos, ¿no? Y decir, estoy en la dirección correcta, me planteo las cosas porque no me están siendo como me están gustando, pero llevo invertido todo esto, todo este tiempo, todo este dinero. Y tengo ya una experiencia que sé que me ha costado mucho trabajo adquirir. Y al final es como tomas perspectiva, descansas la mente y es cuando tomas la decisión correcta, ¿no? Al final es cuando empieza todo a fluir, ¿no? Cuando la mente ya es, he descansado, voy a volver a retomarlo, llegas con toda la fuerza y empiezan a aparecer ya esos resultados que tanto querías. Lo que hablé al principio es darte cuenta de que estos seis meses no se consigue, de que hay que trabajar duro, que hay que coger unas habilidades. Todo lo que contaba al principio no lo tenía claro cuando cogí ese bache. Y entonces dije, coño, es que estás pensando al contrario de cómo hay que pensar. Entonces, pues, ya me lo tomé como, bueno, yo tengo mi trabajo, pero para mí, digamos, mi pasión es el trading. Yo como disfruto es sentándome a las tres y media cuatro de la tarde delante de las pantallas y es como yo disfruto. A mí, pues, yo el domingo me pongo el Market Replay y me hago los días de marzo, de febrero. Yo opero un domingo, o sea, porque a mí me gusta, lo veo como un hobby, digamos. Entonces, a mí no me cansa ver gráficos y por eso digo que tiene que gustar mucho, tiene que gustar mucho porque, verá, no es fácil. No es fácil pegarte al que no le guste ponerse cuatro horas seguidas. A mí es que se me pasan volando, yo es que no me doy ni cuenta. Y por eso cuatro horas a ver gráficos un domingo, pues, eso tampoco es, no te estás muy bueno delante. Sí, a ver, sí es cierto que es imprescindible tener esa pasión de la que comentas y que te guste muchísimo porque, si no, es muy difícil llegar a los resultados estos que estamos comentando. Bueno, para finalizar. Que todo, si quieres acelerar el proceso, si quieres que vaya un poco más rápido, la verdad. Sí, porque la curva esa de aprendizaje puede ser lo larga que tú quieras que sea, ¿no? Sin embargo, si es lo que tú dices, te coges un domingo, te pones market replay, entre semana estás con el mercado en vivo. Al final todo eso son horas que vas metiéndole a la vista y al final acaba dándote esa experiencia, ¿no? Dicen que un experto en una materia debería de tener al menos 10.000 horas de, no necesariamente tienes que estar esas 10.000, pero sí que soy partidario o pienso que en cuanto más horas vayas acumulando, mejor es esa experiencia y mejores resultados vas obteniendo, ¿no? Al final esto es así. Hay una frase que me gusta mucho que el único sitio donde el éxito está delante del trabajo es en el diccionario, ¿sabes? Entonces hay que trabajar mucho para conseguir el éxito. Yo cuando veo que alguien triunfa en cualquier faceta de la vida, sé que detrás hay muchísimo trabajo y mucho esfuerzo, que todo tiene su mérito. Bueno, decir antes de terminar la entrevista que yo como mentor al final y estar al frente de lo que es el proyecto de la Tregintín, como bien ha dicho Eugenio, hace ya casi 3-4 años que llevamos en la Tregintín. Eugenio, ¿está desde el primer día? Sí, en 3 años creo que hice 3 años, sí, en julio. Y yo, si tuviera que decir algo sobre Eugenio como mentor, podría decir que hay una característica que es muy difícil de ver en los alumnos. Pasan cientos de alumnos por la academia, cientos de alumnos por la Tregintín, pero Eugenio tiene algo que es muy difícil de ver. Y es el poder mirar en tu interior, saber detectar qué problemas tienes a nivel interno, ya sea emociones, ya sea pensamientos, ya sea creencias, y tener la capacidad y la determinación de decir, esto no puede ser, voy a cambiarlo, y cambiar esas creencias, cambiar esas emociones, o aunque las emociones sigan estando ahí, no prestarles atención y hacer las cosas como lo dice tu plan de trading, ser disciplinado y ser determinado en aquello que te has propuesto que vas a hacer, que para mí esto es congruencia 100%, es lo que te está llevando a donde estás ahora. Creo que determinantemente ese es el mensaje que os podría decir a todos que Eugenio tiene, ¿vale? Y que creo que todo el mundo puede lograr, pero que es muy difícil de ver hoy en día. Que es mirar adentro de uno mismo y decir, fallo en esto, en esto y en esto, porque no soy perfecto, admitirlo y decir, voy a ser congruente conmigo mismo, voy a ser determinado, y hasta que no lo logre no voy a parar, ¿no? Y esto marca la diferencia entre un trader y otro. Y yo creo que es el resultado de Eugenio. Pues sí, pues sí, es el cambio que todo trader tiene que dar, corregir sus fallos, corregir sus errores, que todos los traemos de serie y eso es lo complicado. Ese cambio es lo difícil del trading, por eso no es tan simple como un cruce de media y abrir un largo o abrir un corto. Exacto, exacto. Pues nada, Eugenio, me ha encantado la entrevista, creo que has aportado un valor increíble. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que mi experiencia sirva a los compañeros que vean la entrevista, la verdad. Estoy convencido de que sí. Nada, un abrazo, enhorabuena por todos los éxitos que estás trayendo y seguramente que te tengamos dentro de poco, otra vez en otra entrevista, porque como sigas a este ritmo, vamos. Esperemos que sí. Aquí estoy a tu disposición, como tú sabes, que cada vez que me llaméis estoy dispuesto a aportar todo lo que me pidáis, sin problema. Muchas gracias, Eugenio. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Vale, chicos, me alegro que hayáis llegado hasta el final del vídeo y que estéis aquí, pues, viendo estos resumen de todos los tips que ha dado Eugenio, porque quiere decir que estáis comprometidos con vuestro cambio como traders. Lo primero que ha comentado Eugenio y que hemos estado debatiendo es que, al principio, todos entramos, pues, trabajando con los indicadores técnicos, otros indicadores que están basados en lo que hizo el precio anteriormente, como estocásticos, MACD, RSI, ese tipo de cosas. Y, al final, si quieres ser consistente y quieres ser rentable, creemos que, bajo el punto de vista nuestro, de nuestra academia, que debes de utilizar herramientas mucho más profesionales que te den una información que está ocurriendo en este preciso instante y que puedas subirte a, pues, la ola o la fuerza dominante de ese momento. Así que decidimos, desde ese punto de vista, especializarnos en algo para poder salir, digamos, de una serie de estrategias que son bastante básicas para obtener estrategias que, en el largo plazo, pues, sean más consistentes. Lo segundo, el trader se hace, no nace, ¿vale? Y esto es algo que hemos también debatido con mucha intensidad porque pensamos que, desde luego, Eugenio, desde su punto de vista, lo ha vivido y yo también lo hemos vivido en nuestras propias carnes, que venimos con vicios, venimos con una serie de costumbres, con una serie de creencias y, obviamente, si quieres tener éxito en los mercados, es fundamental, en el día de hoy, que tengas esa disciplina, esas ganas de mejorarte, esas ganas de triunfar y trabajar en ti mismo y, obviamente, pues, poner ese esfuerzo en conseguir lograr esos objetivos que te vas a proponer. Así que, sin trabajo, sin esfuerzo, esto no es viable. Así que, el trader se hace, el trader no nace. El tercer punto o clave es que te busques un mentor, una formación, una academia, puede ser cualquiera, pero que, obviamente, también tenga una comunidad detrás, una comunidad de traders que hayan pasado por ese mismo proceso que tú quieres recorrer y que estos mentores, estos traders o estos formadores, pues, tengan una experiencia y te puedan llevar de la mano a los mercados, ¿vale? Que te puedan transmitir, pues, aparte de una estrategia y de una metodología, pues, las costumbres y, por así decirlo, disciplina que ellos tienen, te puedan transmitir esa disciplina para que tú puedas recorrer ese camino que ellos han hecho y puedas replicar una serie de resultados en el largo plazo. Porque no sirve de nada tener resultados si estos no los puedes replicar en el futuro. Así que, esta parte es imprescindible, es fundamental. No entres al mercado, a los mercados financieros, si no tienes una experiencia y déjate guiar por esto, un mentor o una formación que sea profesional. El siguiente consejo es que sigas el proceso sin saltarte ninguna etapa. Yo siempre recomiendo, y así mis alumnos lo hacen, Eugenio lo ha hecho de pe a pa, es algo que ha hecho fenomenal, seguir tres etapas fundamentales. La primera es un periodo en demo donde puedas practicar por lo menos entre 100-200 operaciones y, a partir de ahí, una vez que las hayas registrado en un Excel y hayas medido métricas como porcentaje de acierto, ratios, métricas de tu operativa, drawdown también, y veas que estás en unos números aceptables, que no has hecho trampas, que todas esas operaciones te las has hecho guardando las capturas, colgándolas en el Excel y las has trabajado de forma meticulosa. Y si tienes unos resultados potentes, puedes saltar a la siguiente fase, que es la fase de las cuentas de fondeo. Estas cuentas de fondeo te van a permitir practicar esa metodología que llevas practicando en demo y vas a tener que lidiar con el primer impacto de emociones, porque ya al operar una cuenta de fondeo ya hay dinero en juego, como bien dice Eugenio, ya es distinto, cambian las emociones y los resultados suelen bajar. Esta etapa es fundamental porque te va a dar la experiencia suficiente para poder enfrentarte al mercado real. Y si no haces esta etapa segunda de transición, que le solemos llamar, es más fácil que puedas pegártela en el mercado real. Así que no saltéis a esta etapa. Y una vez ya que tengáis la prueba pasada y estéis operando una cuenta de fondeo real, pues esa es la tercera etapa. Mercado real, el poder mantener ese impacto de emociones, saber gestionarlo y poder llevarlo al mercado de forma consistente en el tiempo, es lo que te va a llevar mantenerte dentro de esa senda del trader rentable. Una vez que retires los fondos, cuando lo hayas hecho, como por ejemplo el caso de Eugenio, ya sí que te recomiendo que te puedas abrir tu propia cuenta. Y yo prefiero no depender de fondeadores. Abrirte una cuenta propia, personal y poder ir subiéndola es el objetivo que todo trader debería de tener. Así que como ves, tres etapas muy importantes que no deberías de saltarte. Eugenio también ha hablado sobre tres habilidades que para él han sido fundamentales en su recorrido como trader. Primero, la paciencia. Segundo, la humildad. Y tercero, autoconocerte. Bueno, ya he hablado en el vídeo sobre ellas tres. El tema de la paciencia es imprescindible para un trader. Sin paciencia no hay rentabilidad, ¿vale? Habrá muchos días que tengamos que estar delante de la pantalla durante horas y no disparamos porque somos francotiradores. Esperamos la mejor oportunidad y somos selectivos. El tema de la humildad es algo fundamental, ¿vale? Muchas veces, o muchos de nosotros, empezamos con las ganas de ganar mucho dinero, movemos los stops, los ampliamos, pasamos a break even mucho más rápido por ese miedo a perder, no dejamos correr las operaciones cuando están en beneficio por miedo a que se dé la vuelta. Todo ese tipo de cosas tiene que ver mucho con la humildad. Así que es importante que seáis humildes en esto del trading y que si no, os cuesta bastante que trabajéis en ese tipo de habilidades que os pueda llevar a tener mejores resultados. Y luego el tema de autoconocerte. Derivado de este último asunto de la humildad, suceden también un montón de creencias que también pueden, de alguna forma, limitarte para llegar a donde quieres estar. Así que es muy importante autoconocerte, saber cuáles son tus defectos y cuáles son tus virtudes. Aquellas virtudes potenciarlas, entrenarte para ser todavía mejor en ellas y si tienes alguna creencia limitante que de alguna forma te pueda estar impidiendo tener esos resultados, detectarla y trabajar sobre ella. Ponerte ejercicios para cada vez ser mejor en ese talón de Aquiles que podemos tener todos. Operar cuentas de forma simultánea. Ya habéis escuchado de Eugenio que es una de las cosas que viene haciendo. Yo en su día también lo hice. Ahora mismo lo hago, pero con mi cuenta real y una cuenta de fondeo. Pero aquellos que queráis tener distintas cuentas de fondeo, ya sabéis que es un buen consejo. Porque vais a poder diversificar el riesgo entre distintas cuentas. Vais a poder replicarlas. Hoy en día ya hay muchas plataformas en las que podéis replicar. Con ATAS lo hacemos a través de la herramienta Portfolio. Y si no, puedes operarlas de forma independiente todas juntas. Así que es una buena opción para no ir tan empalancados con cuentas reales en cuentas de fondeo. Porque ya sabéis que asumimos un riesgo muy elevado por operación. Esos stops son muy amplios para el riesgo que asumimos en estas cuentas. Y esta es una de las medidas más potentes que podéis utilizar para diversificar el riesgo. Y por último, estuvimos comentando el tema de los ATRs. En Armaga ya sabéis que trabajamos muy meticulosamente el tema del riesgo y se lo hacemos ver así a nuestros alumnos. El ATR te va a poder permitir adaptarte a la volatilidad actual del mercado en ese preciso momento. Y esto te va a dar un plus de seguridad a la hora de entrar en una operación. Lo hemos detectado en un montón de traders y un montón de alumnos que pasan por la academia que este es uno de los principales problemas que tienen. Que no saben adaptar el riesgo a la volatilidad del momento. No es lo mismo operar a las 3 de la tarde o a las 3 y media de la tarde con la apertura del mercado americano que operar a las 6, a las 8 o incluso en mercado de Asia o mercado europeo. Porque cada instrumento, dependiendo de la hora que lo operéis, se mueve de una forma muy distinta. Así que el ATR os va a ayudar para que podáis medir cuánto es el stop adecuado en cada momento que entréis al mercado. Bueno, sin más, espero que este contenido os haya sido de mucha utilidad. Si conocéis a alguien que le pueda servir, por favor, compartidlo porque nosotros también desde Armaga nos gustaría poder llegar al mayor número de gente posible para poder ayudar, como digo, al mayor número de traders. Si te ha gustado lo que he comentado, darle like y apoyar este tipo de contenidos para que el algoritmo de YouTube pueda así llegar a más gente. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo y chao. Un fuerte abrazo y chao.